este es el nivel láser modelo nl 10 en su nombre en su modelo nl 10 nos quiere decir que su alcance es de 10 metros estos 10 metros acuérdense que van a ser van a depender también de la de la cantidad de luz que tengamos entre más luz menos se va a ver el hacer pero en promedio podemos decir que este nivel alcanza los 10 metros de longitud me llamó la atención por su precio cuesta apenitas arriba de los mil pesos la calidad de sus plásticos es buena sus funciones son básicas creo que es una buena opción para los que estamos empezando para los jovistas para los que nos queremos ahorita o no podemos por alguna razón la que sea tal vez invertir mucho en un nivel láser este es un nivel básico con las funciones básicas que nos puede servir bastante bien este es el botón para encenderlo y apagarlo para activar el láser vertical y el láser horizontal aquí lo prendo ahí están prendidas las dos tanto vertical como horizontal le pico la h le desactivo la horizontal y sólo queda la vertical le pico la ve desactivo las dos pero está prendido no hay que guardarlo así hay que si lo vamos a guardar hay que ponerlo en off porque esto al ponerlo en off también asegura el láser que no se ande tambaleando y eso nos va a hacer que nos dure más el láser lo quiero prender y estando en on le pico la ve si quiero las dos líneas le pico la h ya tenemos las dos si yo lo muevo de más se va a perder el láser en cuanto lo acomode ya queda listo otra vez el láser es un láser bueno bonito y barato honestamente entonces amigos pues este fue un vídeo rápido les quería mostrar este nivel láser de trooper que me pareció una buena opción en el mercado bueno amigos pues muchas gracias y nos vemos el siguiente vídeo saludos a todos